Y ahora van a cantar Chema y Laura, los más guapos de Albacete. Y van a cantar Gris y bueno, nos queremos muchísimo, ¿vale? ¡Guapa! Tienes que bailar. ¡Vamos, Chema! Laura, te queremos. ¡Guapa! Hola, vale. Pues vamos a tocar un mix de Gris. Y es que no hemos preparado, nos han quedado bien previsto, así que nos voy a presentar. Y esperemos que les guste. ¡Vamos! 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 Bueno, se están preparando para todo y ya van a empezar Venga, guapa Venga, vamos chicos, que podéis Sois los mejores, punto 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 Sois los mejores, punto